NAMASTE, SERES DIVINAS, BIENVENIDOS A CANAL TARO MEDIO, MI NOMBRE ES MACARENA. Muy bien, vamos a comenzar una nueva lectura para ti, para el día de hoy. Vamos a ver de qué mensaje te quieren dar los guías espirituales, tus ancestros. Vamos a ver hacia dónde se dirige tu lectura. Dos cosas, voy a hacer sorteos por Instagram, así que te dejo en descripción sorteos de una lectura conmigo. Va a ser quizá un sorteo por mes, pero de dos lecturas conmigo, de dos personas. Si te interesa, búscame en Instagram, estaró medio Macarena Britos. Y agrégate en el post donde dice sorteo, ¿sí? Es un Instagram personal, así que por lo tanto vas a dar solamente bobadas mías, ¿sí? Va Campana, SER DIVINO, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo. Siempre, siempre les digo, en el momento de la campana es un momento de mucho poder. Si tú intencionas este momento para la salud, para el amor, para solucionar cosas en tu vida, tú tienes una energía muy fuerte, una vibración muy alta, ¿sí? Y utilízala provechosamente. ¿Va Campana, SER DIVINO? Va. Muy bien. Qué fuerte. Mensaje para mi SER DIVINO, por favor. Vamos a ver de qué va. Muy bien. Una más. Me dice que ya tengo dos. Muy bien. Esto va así. Tenemos la suma sacerdotisa y un tres de bastos, la voz interior y el experimentar. Increíble, esto es casi como que te dice, trabaja en tu interior, trabaja mucho en tu interior, SER DIVINO, ¿sí? Fortaleciendo más que nada tu valía, tu amor propio. Enfócate en lo que quieres y luego lo sueltas al universo, que ese es el tres de bastos. Me preguntaron cómo es que se suelta el universo. Ahora les voy a explicar. La muerte, la gran transformación. ¡Guau! ¡Qué carta, SER DIVINO! ¡Qué lectura! Esto sí que va a ser un pedazo de lectura. Dos energías del futuro, por favor. Posible futuro. Viene un cambio muy drástico para ti desde... ¡Uf! Somos el mundo. Un diez de oros. En cambio... A ver, donde tú enfocas la energía, hacia ahí te vas. Porque el cambio viene grande. Me encantan los cambios, SER DIVINO. ¿Qué quieren que les diga? Última energía, por favor. El cambio es muy... El diez de oro acá lo que hace es amplificar lo que vienes programando. Madre mía, ¿eh? La carta del juicio. Tengo tres arcanos mayores aquí. Y creo que los tres arcanos mayores más poderosos del tarot de Oyosén. Tengo la suma sacerdotisa. La carta de la transformación. Y la carta de el juicio. Es como que te dice... Bueno, SER DIVINO, llegó la hora. La hora de Dios. La hora del juicio. La hora de traerte la gran transformación. La hora de... Has trabajado mucho en ti propio. Te has enfocado en lo que tienes que enfocar. Si no lo has hecho, lo vas a comenzar a hacer. Porque tienes la suma como energía principal. Y cerrando con el juicio. Casi que no... Casi que no vas a tener otra salida más que transformar tu interior. Sí, porque tengo la mariposa. Tengo la suma. La suma es una energía de un deseo intenso de trabajar en tu vibración. Es como decir que trabajes en tu vibración para que las mariposas vayan a tu jardín. No es al revés. No es que tú tienes que ir atrás de las mariposas. Sino que tú trabajas tu interior. Tú vibras fuerte. Tú cambias. Eres un ave fénix. Y recién de ahí, todo lo que tú quieres viene a ti solito. Bien. Tu subconsciente. Tenemos un cuatro de copas en el subconsciente. Y si tú observas esta carta, es una carta que habla de una tristeza. Bueno, tu subconsciente está bastante lastimado. Qué caramba, ¿eh? Bloqueado. Hay algo que te niegas ver. Para muchos de ustedes tiene que ver con el amor. Sí, reina de copa abajo del mazo. Siempre abajo del mazo para mí es el subconsciente. Digamos que es quizá lo que predomina mucho más que el subconsciente. La carta del colgado. Voy a ir sacando y después vamos a ver qué te quiere mensaje, te quiere dar. Tengo tantos arcanos mayores que te puedo decir que va a ser una lectura muy intensa, ¿eh? Cuando comenzaste a hacer ese trabajo interno, a darte cuenta de ciertas cosas, a no hacerte más la que no entendías, rey de pentáculos, ¿eh? Te diste cuenta también que, wow, que tu vida a pesar, a pesar de que hubo momentos o hay momentos en tu vida de que están, como que no encuentras la salida, como que está todo parado, ¿sí? Y rápidamente llega un rey de pentáculos para darte la energía, ¿cómo te explico? Esa energía del rey de pentáculos es una energía de proyectar, ¿sí? De avanzar, de conquistar, de, si es en las finanzas, rápidamente vas a tener una idea nueva, especial, que te va a ser muy original, muy especial, que va a transformar tu trabajo, tu vida, y todo lo que tú quieras desde el lado financiero. Si es desde la parte romántica, bueno, aquí es como que buscas algo más estable, ¿sí? Vamos a ver qué significa luego. La carta de la muerte, por favor, clarifícame la carta de la muerte. ¿Qué significa para mis ardeivino? Ahí está. El mago, ¿eh? El mago, ¿sar de vino? Esta transformación viene casi, que diría yo, como por arte de magia, ¿sí? Es que es consecuencia de un trabajo interno. Estoy acá mirando porque estoy maravillada de tanto arcanos mayores. Tengo la suma, la carta de la muerte, el juicio, el colgado y el mago. Todas cartas súper positivas, de avance, ¿sí? Aunque tu subconsciente sigue lastimado, sigue a la defensiva y sigues esperando una justicia. Esperando una justicia, ¿eh? Bien. A ver, ser divino, tú eres digno de manifestar esa riqueza material y espiritual que tanto deseas. Aquí estás manifestando con una intuición impresionante y eres digno de eso. Ojo con considerarte que no eres digno de manifestar grandeza. Tú eres digno de manifestar lo que tú quieras manifestar o rezar o según tu creencia, ¿sí? Porque depende de lo que tú intenciones en la emoción alta, ¿sí? Si tú tienes una emoción alta de que quieres algo mucho, pero en el subconsciente te piensas gran tristeza como lo teníamos abajo, lamentablemente te tengo que decir que no vas a lograr lo que quieres, ¿sí? Ahora, si manifiestas y te mantienes en una frecuencia alta, como que ya lo tienes, lo que tú estás esperando, porque tienes el mago, ¿sí? El mago sabe que ya lo tiene. Tiene certeza de que es poderoso, que es una reina con corona, que es un rey con corona. Si a ti te pongo ahora una corona, ¿cómo te sientes, ser divino? Si yo te digo ahora, mira, a partir de este momento tú eres una reina, aquí está tu corona, ¿qué sentimiento te da eso? Bueno, analiza ese sentimiento. Esa es la emoción que tienes que tener todo a las 24 horas del día. Sentirte una reina, sentirte un rey, sentirte un mago, sentirte una suma satarotiza, sentirte poderoso y poderosa. ¿Por qué? Porque tienes al rey de pentáculos, lo puedes hacer, eres digno de manifestar grandeza. Necesito que te lo creas, porque si no te lo crees, no va a pasar nada. Mira tu subconsciente, sigues en conflicto con el subconsciente, ¿sí? Es como que tú quieres esto, pero tu subconsciente te traiciona. Cinco de espada, tres de espada, perdón. Es como que sientes que no vas a lograr y vuelve la carta de la tristeza, ¿sí? Y yo estoy embarajando esto, que no lo vas a lograr y que la cuestión no va a salir. Si tienes esa energía, ve practicando. Poquito a poquito tú vas a ir pudiendo vibrar más alto en pensamiento. Los pensamientos crean lo que tú crees. Si tú crees que eres capaz, eres capaz. Si tú crees que eres capaz, pero al rato estás pensando que no puedes porque algo pasó y el entorno te influenció, y sí, no puedes. Reina de copas. Digamos que tu manifestación o todo lo que tú quieras lograr en la vida, sea en la parte romántica, sea financiera, sea trabajo, vas a lograrlo desde el amor. Acá tengo una pareja, ¿eh? Acá tengo una pareja unida. Ahora, la persona te está mirando, ser divino, ¿eh? Te está observando. Ya voy a preguntar por esa pareja porque no me había dado cuenta y ya lo vi. Te sale la justicia nuevamente y el juicio nuevamente. O sea que, a ver, suena la trompeta y el cupido dice, basta, vamos a enamorar a este ser divino para que sea justo. Aquí viene la justicia. Papeles, documentos, todo lo que necesites la firma de algún documento, de un juez, de un abogado. Pero aquí se levantó, ¿eh? Se levantó la justicia del hombre y de la justicia divina. Si es en el amor, ser divino, ya voy a preguntar porque acá tengo una reina de copas muy enamorada, muy enamorada, que está pidiendo justicia. Yo ya lo había dicho esto. El mundo bajo el mazo. Este es un mundo, este es un amor grande. El, a ver, ser divino, la actitud con la que enfrentas la vida es lo que va a hacer la diferencia aquí. ¿Por qué? Porque donde pones tu atención o donde pones tu energía o donde pones tu atención, donde te enfocas, es donde vas a poner tu energía, básicamente. Haz de copa, me encantó. Ahora sí, ahora sí. Y miren esta, miren esta, miren esa ilustración. Neptuno presente, el mar presente, todo lo que me gusta a mí, Pisces, signos de Pisces presente. Tengo también al signo muy fuerte, los signos de agua, ¿eh? Libra también, Sagitario y Capricornio acá. Hecho. Diez de bastos. Yo no había preguntado nada, pero observa esta ilustración. Es una persona que está cansada de cargar cosas, hasta se me dobló la carta. No sé si eres tú o si es la persona de tu interés o es alguien de tu entorno, porque no pregunté. Puede ser que estés cansada, hay muchas opciones. Estés cansada de que este amor no se resuelva, porque es un as de copas, que seas siempre... Es como que siempre tú tienes que ir en búsqueda. Estás cansada de las circunstancias de la vida, literal, ¿sí? Clarifícame ese diez de bastos. Clarifícame el diez de bastos. Quiero saber de qué te ha cansado. Mucho peso, me dicen. Mucho... Esta carta, pero voló literal. Tres de copas. Madre mía. Aquí hay muchas... Yo ya voy a preguntar con el de Norman, ¿sí? Pero, ¿estás cansada de...? Bueno. Voy a preguntar porque no voy a decir lo que estoy escuchando sin confirmar. Muchos de ustedes están cansados de fingir una circunstancia que no sienten. O sea, fingir una alegría que no existe. Porque están cansados de la celebración, ¿sí? La carta de la muerte, ¿sí? Aquí hay como... Aquí hay como algo que tiene que acabarse. ¿Qué es lo que tiene que acabarse? ¿Qué es lo que debe transformarse para mi ser divino? Para que se dé todo esto. ¿Qué es lo que debe transformarse? ¿Qué es lo que debe morir? ¿Qué es lo que debe morir? Clarifícame eso, por favor. ¿Qué es lo que debe morir? El rey de bastos, ¿eh? A ver, el rey de bastos habla de mucha impulso, ¿sí? Debe morir un poco, probablemente, esa energía mal encaminada. Eso no es para ti. No pasar. Aquí debe morir algo. Ustedes sabrán qué es. Yo no sé. Pero es como que te tiene muy cansado o cansada de siempre tener que ir en búsqueda de, ¿sí? Porque el rey de bastos siempre es el que va, el que toma acción, el que tiene pasión por algo. Estás cansada de no tener pasión por algo o cansada de no tener pasión por la vida. Aquí hay una circunstancia de vida en que no se está celebrando al 100% el hecho de simplemente estar vivo. Que eso ya de por sí hay que celebrarlo todos los días, ¿sí? Entonces te dice, por ahí no, ser divino. Ese lugar, esa energía, no. No podemos cansarnos de luchar. No te puedes rendir. No te lo permito. No te lo permito. Menos con estas energías que tienes. Tienes una energía de nuevos tiempos, de el juicio y la justicia. Vienen tiempos de que Dios va a darte la derecha, ¿sí? Dios te va a dar, pero te tienes que... Ahí está la oportunidad. No te puedes bajar los brazos. No puedes. No te lo dejo. No te permito. Y me vas a decir, ¿y quién eres tú para no permitirme? Pues soy yo la persona que te está dando un mensaje del universo. Canalizándote. Madre querida, mira las oportunidades de vida que tienes. Las cuestiones de tu vida alrededor. Tienes que tener algo positivo. Quiero que hagas una lista de lo positivo y lo negativo de tu vida. Y lo escribes. O de la persona que está aquí. Quiero... Clarificación, por favor, del 10 de bastos. Ya voy a preguntar qué debes aprender con esto, porque algo debes aprender. Y no me salta la carta, así que voy a cambiar la pregunta. Debes tener coherencia entre lo que sientes, lo que tu mente dice y lo que haces. Esta carta es fuerte, ¿eh? Porque hay como una pelea entre tu intuición, entre las oportunidades de vida y la pasión que tienes o las ganas que tienes de poner en eso. Te estoy dando un sermón. Yo no soy, ¿eh? Vamos a ver qué tiene la coherencia. Bueno, bueno. Conclusión. Incoherente en el amor, hay momentos de amor y momentos de tormenta. Si eres soltero o soltera, es como que tienes miedo al amor. Si tienes tu personita especial, acá hay un momento de crisis de pareja literal. O sea, no te puedo decir que no, porque sí. Voy a preguntar qué siente por ti esta persona, ¿sí? De tu interés. ¿Qué siente por mi ser divino? Opa, siente un montón de cosas en principio, ¿sí? Vamos a ver. Seis de pentáculos. Me gusta. La luna. Wow, la luna. Reina de oros. Y los amantes. Wow, esto es fuerte, es ser divino. Esto es fuerte. Esta persona tiene una locura contigo que oculta, no lo dice, lo tiene muy callado, callada. Pero no deja de pensar en ti, ¿sí? Eres como su ídola, como su reina. Aparece la reina al lado. Eres como su idolatría. Hay mucha idolatría. También puede ser un poco obsesiva la cuestión, ¿eh? Aunque por la luna lo digo. Sí, señores, por la luna. La luna, aquí, cuando pregunto sobre los sentimientos de alguien, es como un sentimiento obsesivo. Como un sentimiento que no suelta. ¿Por qué la luna acá? Como que no suelta, pero tampoco activa para algunos, ¿sí? Sí, para otros va a haber un encuentro, literal, porque acá los amantes, es muy fuerte el poder de los amantes aquí, ¿eh? Clarifícame, la luna, la luna. Gracias. Va, la luna y el sol. Y aquí está la persona. Guau, 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 guau. El sol, la persona y las flores, ¿sí? La luna no va, yo lo estaba viendo para el lado oculto, pero esta persona, puede ser que oculte sus sentimientos, sí. Pero no va a poder ocultar por mucho tiempo, ¿sí? Porque no lo va a aguantar. Si están en conexión cero, esta persona regresa. No aguanta. Tiene mucho amor por ti. Mucho. El tema es, ¿por qué te guarda todo ese secreto, no? ¿Por qué está como estancado? Clarifícame por qué está como estancada esa energía. Ok. Va a hacer un giro. Va. La carta de la Rueda de la Fortuna. Esta persona va a hacer un giro así, rápido, que te va a dejar de boca abierta, ser divino, literalmente así. Si eres soltero o soltera, bueno, tu vida romántica va a dar un giro absoluto, ¿sí? Vas a brillar con otra persona. Porque tengo el haz de copas abajo, no voy a mezclar ahora, pero tengo el haz de copas que habla de nuevos comienzos. Es como, o nuevos comienzos brillantes para ti en el amor, o nuevos comienzos brillantes para ti en lo que tú estás poniendo tu enfoque, tu energía. Ahí tienes nuevo comienzo. El buen humor, el ángel del buen humor y el ángel de la creatividad, que es la imperatriz. No importa que te haya ocurrido, sonríe. Una sonrisa abre más puertas que mil llaves. Las abre prácticamente todas. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de como que una falta de ganas de vivir, como falta de pasión por la vida? Bueno, aquí el consejo es la risa. A ver, ser divino, si no tienes ganas de reír y estás un poco depre, colócate películas de humor y a carcajadas te vas a reír. Porque ahí activas la dopamina, o haz ejercicio, o sale a correr. El ángel de la creatividad. Ante una situación nueva o delicada, no conviene alarmarse. Intenta comprender qué ocurre. Pon las cosas en orden y busca una salida creativa a tus problemas. Aquí está tu mensaje del día de hoy, ser divino. Es muy bonito, aplica a muchas situaciones. No te olvides que la risa cura. No te olvides que hay circunstancias que tú tienes que empoderarte. Tienes que soltar al universo y olvidarte. Permitas que el universo actúe. Date la oportunidad de crecer. Date la oportunidad de... Ok, me dice que haga una síntesis. Yo sé que les gusta mucho la síntesis. Vamos a... Literal, así, simplemente vamos a mezclar tus energías. Y vamos a hacer una síntesis rápida, ¿sí? Vamos a ver qué te dicen. La síntesis, básicamente, te puede reforzar lo que ya vengo diciendo. O te puede hablar, cambiar de energía totalmente y te va a dar un mensaje diferente. Eso va a depender de la espiritualidad y de cómo salgan las energías aquí. Generalmente depende de la primera carta, ¿sí? Depende de la primera carta, la primer motivo, razón. Y ahí va. Esta es tu primera energía. Guau, los comienzos, Ardivino. Acá, los comienzos, hay un nuevo comienzo, porque hay algo que se fue, hay algo que dejaste lugar para que haya un nuevo comienzo. Hay algo que sacaste de tu vida o vas a sacar de tu vida, depende de cómo lo estés viendo. Con sabiduría, hay algo que murió o se transformó o ya no está en tu vida. Porque viene magia, viene sabiduría muy profunda. Para algunos viene una racha de suerte impresionante en las finanzas. Guau, seis de pentáculos. Lo vas a compartir con personas. Aquí llega una persona a ayudarte. Una persona a ayudarte o es el amor de tu vida. A ver, una persona que te va a proporcionar una oportunidad que va a ser un giro, un antes y un después. Puede ser un amor. Si eres soltero, porque no te olvides que tengo el haz de copas arriba, ¿sí? El haz de copas es un nuevo comienzo, un giro de destino. Y de esa manera tus cargas comienzas a soltar y comienzas un amor, a experimentar un amor completamente diferente. O una forma de salir del estado de estancamiento con mucho más garras, con mucha más constancia. La disciplina que tienes te va a llevar a ser un impulso, a tomar las oportunidades de felicidad para que tu vida sea más coherente. Y en los momentos de tormenta, tú sepas que todo tiene un límite. Llega el sol, llega la felicidad, llega tu femenino, tu energía femenina o tu energía masculina, depende de tu género. Aquí llega alguien para darte alegría, literal. Es un haz de copas, ¿sí? Es alguien nuevo o renovado. Lo que está oculto sale a la luz. ¿Listo? Lo que está oculto sale a la luz. Eso va a implicar a muchas más personas del entorno, esa verdad que sale. Lo va a gritar a cinco, a los cuatro vientos. Nuevamente lo va a decir. Acá hay una persona que declara una declaración de amor o una cuestión así o una propuesta de lo que sea, ¿sí? Sí. Que te va a traer mucho amor y celebración a tu vida. O vas a salir a festejar con tus amigas o vas a encontrar un nuevo amor en una fiesta o algo así también. O alguien te lo va a presentar, ¿sí? Si estás soltero o soltera. Si estás en una relación, aquí digamos que se renueva con mucha celebración esa pasión. La carta de los amantes no es tan romántica, sino más pasional, sí, más de un amor de locura, más de un enamoramiento, de esos enamoramientos medios obsesivos, ¿sí? Medios de que, de sufrimiento. O sea, como que hay mucho sufrimiento en ese amor. Pero es tampoco, también es hermoso lo que vas a vivir. Sufrimiento entre comillas, ser divino, ¿sí? Sufrimiento porque toda relación de enamoramiento es como que está muy predominante las hormonas, ¿sí? Las hormonas están, los nervios, toda esa cuestión de la agitación hormonal. Ahí me explico. Ahora sí, nada más. ¡Suscríbete al canal!